Ella es Paula Vélez, Miss Colombia. Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Vélez y vengo representando mi hermoso país, Colombia. Muchas gracias. Yo creo que eventos como estos son demasiado importantes en este momento debido a que apoyan a nuestras colegas y en general a toda la comunidad, que merecemos aportar un poco más en el sentido de que podemos realizar muchísimas cosas diferentes en diferentes empleos, poder ser más aceptadas y compartir más abiertamente con las personas. Porque creo que la solidaridad es muy importante y es basado en la comprensión y en el amor, porque con el amor podemos lograr todo y ser mucho más unidos cada día más. Muchísimas gracias y aquí estoy, muy orgullosa de representar mi hermoso país. Muchas gracias. Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5